Muy buenos días a todas y a todos quienes están por ahí vamos hoy día a compartir esta mañana con Mónica González nuestra directora ejecutiva de El Norte de Iquique que ahora no está en Iquique porque esa es la gracia de nuestro trabajo que lo podemos hacer de donde queramos y donde estemos maravilloso ya mi hijita parta nomás con su power música que tiene porque hoy ya vamos ay Lilita, primero que nada agradecer esta oportunidad, este espacio yo siempre digo y te lo dije, que para mí ustedes son más grandes que yo por eso que humildemente doy las gracias por haberme dado esta oportunidad pero como yo te comenté a mí me encanta comenzar con música a mí me gusta la música porque yo siento que eso nos despierta nos alegra así que yo quiero compartir con ustedes y las que estén aunque estén con cámara apagada igual muévanse ya y obviamente despertemos ahora especialmente esta mañana escúchenla y vamos a ver si la escuchan pónganme el dedito arriba si escuchan bien la música vamos a la fiesta a la mar curano esto no se le abre la puerta la vida la vida tiene momentos malos donde los golpes no avisan pero yo me quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa hay días arriba días abajo días son los que te desestabilizas pero yo me quedo con con lo que vino a visitarme la dicha porque la vida es un regalo yo 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 es un regalo que se aprovecha por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta donde lo acabe la tristeza donde canto a todos a la mar curano solo se le abre la puerta como una gran fiesta una fiesta gigantesca de la alegría donde la alegría después que se despierta ya nunca más se acuesta la vida la vida tiene momentos yo sé que el mundo se te vira al revés pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé te ponen muros te ponen trapié te ponen meta donde a lo mejor no llegaré pero yo me quedo porque desperté desperté y desperté porque la vida es un regalo yo 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 es un regalo que se aprovecha por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta donde lo acabe la tristeza donde canto a todos a la mar curano solo se le abre la puerta como una gran fiesta una fiesta gigantesca de la alegría donde la alegría después que se despierta ya nunca más se acuesta rica no en la y ya arriba a la marita eso vamos de y no te lo Pichiquipo, pichiquipo, pichiquipo Ahora todo el mundo, señores, aquí dice Pégate, sube la mano Así que pégate, sube la mano Que te quiera ver bailando, te quiera ver bailando Pégate, sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiera ver, que te quiera ver Que te quiero ver Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde canto no, con la amargura no Solo se le abre la puerta Como una gran fiesta Pero la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta ¡Arriba la puerta! ¡Qué linda! ¡Me encantó! ¡Bravo! ¡Masiado! Me encanta, me encanta ¡Bien! Con una fuerza, qué fuerza tiene esa mujer Como esa fuerza que tienes tú, Mónica Entiendo, pero Que hayas realmente elegido esa canción Porque tiene mucha, mucha fuerza Me encantó ¡Gracias por compartirla! Es que, de verdad, lo que yo te comentaba A mí me encanta Comenzar todo Todo lo que yo hago Lo trato de comenzar con música Y busco una música Que me identifique el momento Porque yo siento que tenemos que Yo, desde que aprendí esto Aprendí a pasarlo bien Ya voy a comenzar a presentarme Para las que no me No me conocen Primero que nada Ya Mi nombre es Mónica Beatriz González Martínez ¿Está? Es cierto que le costó conseguir nombre A mis madres Ya como para no decirlo Obviamente Nacida En Tocopilla Para que sepan Yo no siento Tocopilla Y de ahí, obviamente Cuando conocí a mi amado esposo Me llevo a vivir a Iquique Donde ahí Te informé mi familia Con dos lindos hijos Y todavía sigo con el mismo marido Todavía sigo con el mismo marido Llevamos ya Veintis, más de veinticinco años juntos En este momento Como dijo Lilita Me encuentro en la ciudad de Valparaíso Por mismo la situación de mis hijos Eso, vamos Tocopilla La situación de mis hijos Porque ya mis hijos están grandes Están estudiando en la universidad Y me da la oportunidad De estar con niños Este maravilloso trabajo Que estamos realizando Ya que en realidad Yo siempre digo que Nosotros Siempre uno dice Cuando los niños son pequeños Ya hay que tenerlos Pero cuando son grandes Hay que dejarlos Hay veces Que los niños Cuando son grandes También te necesitan Y yo en este momento Me doy el lujo De estar con ellos todavía Todavía estar con ellos Poder aprovecharlos Poder disfrutarlos Y acompañarlos Y acompañarlos En un proceso Bien importante De su etapa De su vida Obviamente Entre todo esto Que los otros Hemos ido conociendo Hace 21 años Conocí Yus 21 años Que viene mi hijo Menor Benjamín Por una situación puntual Que me pasó en mi vida Ya que fue Por una situación De una parálisis Donde yo obviamente Ahí tuve que La necesidad De acudir A productos Que me ayudaran Obviamente A aliviar esto Pero Quiero compartirles Una frase Que para mí Me identifica Déjeme ver Casi puedo Compartirlas Déjeme ver Vamos a ir Ahora chiquillas Si quieren alguna consulta Duda Me la van diciendo Y si yo Después por último Al último Les contesto Si no Ahí si no Es muy difícil Yo no sé si se ve bien ahí Esta frase Para mí Me identifica Que es Resiliencia No sé si Obviamente Algunos lo saben Pero Resiliencia Es la capacidad De hacerse frente A las adversidades De la vida Transformando El dolor En una Fuerza Motora Para superarse Y salir Fortalecido De ellas Una persona Resiliente Comprende Que es el Arquitecto De su propia Alegría De su propio Destino Esto a mí Me quedó Pero muy Muy marcado Por muchas Situaciones Que han pasado De la vida Y uno Tiene que volver A A veces Reinventarse Volver A salir A veces A veces De situaciones Muy Muy Extremas Que ha vivido Y uno Tiene que volver A florecer Y salir Sean Siempre Resilientes Esto Yo se los doy A ustedes Nada fácil En la vida No crean Que estos 21 años Que yo llevo En la compañía Ha sido como Todo happy No Le mentiría Que sería así No es así Pero todo Lo que se hace Y yo soy Una agradecida Agradecida De la decisión Que tomé Porque en este Tiempo de pandemia Yo no sé Qué hubiera hecho Ya De verdad Que no sé Qué hubiera hecho En este momento Porque sí Yo no sé Si alguien Tiene un audio Prendido Por ahí O O Yo no veo Están apagados Moni Algo está Siendo eco Pero están apagados Sí La maquita Siempre se encarga En los audios Así que tranquila No más Ah Ya Es la Lilita Que están echando La culpa A ti Le digo A tiro Ah Pero Te cuento Te viene También Esa frase Moni Sí Sí Es que de verdad Que sí Yo Bueno Yo ahora Celebré hace poquito Mis 21 años En Yus Dirección Ginebra Y saben que Los celebré Así igual Cuando uno hace En el colegio Que toda una Una semana De celebración Y todo lo que Yo organizo Con mi equipo Lo hago con ellos No lo tomo en decisión Sola Hicimos una reunión Donde dijimos Tenemos que celebrar Nuestros 21 años De dirección Ginebra Y vamos a hacer un día Y me dijeron Pero por qué un día Por qué no hacemos Una semana Yo dije Bueno Ya Hagamos una semana Y nos hicimos Una semana De celebración Y ahí está la fecha Que fue del 5 de julio Al 9 de julio Un día lunes Hicemos un taller Del árbol de la vida ¿Ya? Imagínense Lo que significó Eso significó Hacer un telar En su Yo dije ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo hicimos Lo pasamos bien Algunas quebraron La aguja Porque con el Así la aguja Cuando tú haces El telar Tienes que pincharla La quebraron La hicieron Nico ¿Ya? Imagínense La fuerza que tenía Sacaron el estrés Nos matamos De la risa Algunos árboles Quedan preciosos Y otro árbol Quedan Bueno Quedaron nomás Quedaron ¿Ya? Y luego de Obviamente el martes Hice El taller de reflexología Que yo también Soy reflexóloga Pero no trabajo en eso Yo ya Yo dejé Todo lo que son Mis terapias Yo soy terapeuta Pero sigo estudiando Sí Ahora online ¿Ya? Y en todo lo que yo Mis conocimientos Yo lo transformé A todos los usos De los productos Y eso yo quise Transmitirlo A mis Consultoras Que se hizo Un grupo específico Y ya ahora voy En el tercer módulo De reflexología Con ese mismo grupo Donde les estoy Enseñando ¿Ya? Cómo usar Los productos En forma Pero Porque a veces Uno dice Para la migraña Y uno dice Mediadamente O le 31 ¿Cierto? Y ahí es algo Más allá De la migraña ¿Ya? Y eso Yo estoy ayudando A mis consultoras A poder entenderlo Y eso lo estamos Armando El día miércoles Hicimos El taller De manualidades A todas las manualidades Que podíamos Hacer Ya sea Esos pompones Esos saquitos Esos corazoncitos Con Todos los Todos los Para qué Y lo único Que sí que le resalté Que Y todo lo que nosotros Enseñamos No lo vendan O sea No vendan Nada Parcializado No vendan Cositas Así Porque eso Matan el negocio Chiquilla Uno A veces Quiere hacer Por mejor Porque dice Ay que la gente No va a comprar Un producto tan caro Se lo voy a vender Parcializado Eso Matan el negocio Chiquilla Eso es lo peor Que pueden hacer Así que Por eso Que lo que Nosotros Digamos En ese curso Y focalizamos Que era como Para dar Más ahora Que estamos online Que a veces No podemos ser Tanto presenciales Yo sé que algunas Ya lo están haciendo Pero muchas No lo están haciendo Entonces para mandar Una muestra De algo De los productos Y así enganchen Y conozcan Obviamente Otra variedad De nuestros productos El día jueves No hicimos nada Porque empezamos El taller De la certificación De aromaterapia Y el día viernes Hicimos un Yo soy ¿Qué significa Un yo soy? ¿Ya? ¿Quiénes son Los artistas? ¿Quiénes son Los cantantes? El cuentachiste El cuentacuento Y todo Uy Tú vienes Cómo parecía Un karaoke Un happy hour Zoom La pasamos genial ¿Ya? Nos reímos Después que nadie Quería cantar Después me faltaban Nos faltó Supuestamente Teníamos una hora Nos pasamos de la hora ¿Ya? Porque en realidad Nos matamos Ahora todas querían cantar Y yo una Lejía una canción Todas cantaban ¿Se imaginan Todo lo que significó eso? Fue pero maravilloso Nos pasamos Genial Y el día sábado Terminé con un Pasapalabra ¿Ya? Que ya era mi segunda vez Que hacía mi pasapalabra Y así hice un pasapalabra El pasapalabra Nosotros acá Como familia Yo no sé si alguien Ve pasapalabra Y como familia Lo ve mucho Le gusta mucho acá Entonces yo dije Un día ¿Por qué hago un pasapalabra Yus? Y ya lo hice una vez En un cierre Hice un pasapalabra Yus Y obviamente Fue entretenido Porque te das cuenta Si la gente entiende Ciertas cosas Palabras Frases Que son A veces Importante Que nosotros Como consultores Manejemos ¿Ya? ¿Cómo se llama? Incluso Aunque tú lo hayas leído Varias veces Las presentaciones ¿Cómo se llama? El dueño de la compañía Y todo el mundo Andaba preguntando Y empieza con El segundo El segundo nombre Empieza con J Y todos buscando O sea Cosas que a veces Uno cree Que todo el mundo entiende Ese tiempo Me di cuenta Que la gente Se confunde Y así Muchas cosas más Que hicimos En ese Aniversario Ah Y para qué decirlo Que el sábado De la mañana Pedí ayuda Con alguien especial Que no es de mi dirección Es de la dirección De la J Que me cuesta Siempre nombrarla Es Rieschenberg Algo así Y esa dirección Hay una Fá Una Fabiola Que ella Ella cuenta cuentos Y le dice En la mañana Un cuentacuento Para los niños Entonces todos los niños Yus Participaron En un cuentacuento Ahí Una actividad Muy linda Muy maravillosa ¿Por qué les cuento esto? Porque En Yus Nosotros La pasamos Eso es lo que yo Trato de transmitir Con mi dirección De disfrutarlo Pasarlo bien Que sea algo menos Que sea algo No solamente El trabajo En sí Como esencia Sino que transformar El trabajo En algo divertido En algo que sea Que sea algo Que todo el mundo Quiera ser parte De tu equipo Que eso es lo que Nosotros tenemos Que invitar Porque Yo siempre le digo A las chiquillas Cuando invitan A incorporarse A ustedes No digan Que se incorporen A ellos Sino que se incorporen A su equipo A su equipo De trabajo A la forma Como ustedes Lo están haciendo A su esencia Porque la gente Se siente identificada Con ustedes Y las siguen A ustedes Y ustedes Tienen que reflejar Y que se refleje Ya yo siempre les digo Carita feliz Ah Que la están pasando bien Porque si yo las veo Que están con una carita triste Ah Con una carita así Contando Y que no quieren transmitir Una cosa Perdóname O sea Nadie va a querer Ser parte De tu equipo Eso es Disculpa Es vital Es muy importante Y como les digo Esto se nos ocurrió A todos ¿Ya? No solamente Hola Mónica ¿Qué ideas Tienen? No Este es un equipo Detrás Que forma Cosa Que hace Cosa Que idea Cosa Cada vez Bueno igual La chiquilla De verdad Que a veces Yo digo Pucha Las tengo Muy arriba De la pelota Porque en realidad Cada cosa Se me ocurre Pero cuando estuve Ahora poco Estuve por situaciones Que Nosotros tenemos Todo un cuadrante Del tiempo ¿Cierto? Hay algo urgente Importante Que hay que hacer En ese tiempo Tuve algo urgente Importante Que hacer Tuve más o menos Como una semana Muy calladita Muy desaparecida Porque tenía que dedicarme A algo muy urgente Importante Que hacer Linda Mi cara Es maravillosa Y ahí me echaron De menos Yo pensé Que me iban A A estar tranquilita Porque yo no las tenía Tan así Como arriba de la pelota Pero Estaba tan callada Y Incluso Pensaba que me había Desaparecido Un poco menos O sea Pero era Una forma De darle Un tiempo También A ellas Bueno Ahí más o menos Voy a mostrar La historia Como Obviamente Como les decía Hace 21 años Me incorporé A la compañía En ese Estaba embarazada De mi hijo Que en este momento Tiene 21 años Y con 8 meses De embarazo Me dio Una parálisis facial ¿Por qué? Porque yo tenía Mi centro de estética Donde yo trabajaba Todo el día A la hora que se le ocurriera A la gente Yo obviamente Atendía Porque Mi profesión en sí Es ser estilista Terapeuta Yo hacía todo Mi centro Integral Yo hacía de todo Masajes Depilación Lo que a la gente Se le ocurriera Yo estaba ahí ¿Ya? Gracias Helen Y ahí Obviamente En diciembre Usted sabe Que en diciembre Toda la peluquería Trabajan Con Obviamente 7 meses De embarazo Y después En 21 de enero Fui a lavarme Los dientes Y se me cayó El agua Y yo dije ¿Qué pasó En mi cuerpo? Me veo al espejo Y la mitad De la cara Estaba caída Lo único Que se me ocurrió Es correr a la clínica Ver cómo estaba Mi guagua Porque ya tenía 8 meses De embarazo Y gracias a Dios Mi bebé Estaba bien Pero yo Obviamente Me recomendaron Neurobionta Era un neurólogo Y tan pastillas No podía tomar Porque obviamente Con la parálisis Y con el embarazo No podía tomar Cualquier cosa Entre esas Tengo Conocí a una persona Que yo también Ahí trabajaba con ella Porque yo trabajaba En Tupperware Con ella La señora Ángela Donde ella Me habló De que Habían productos Que ella estaba Entrando a una compañía Que estaba recién Entrando A Chile Entre comillas Y Que habían productos Para Los dolores de cabeza Para la parálisis Yo dije Bueno Intentémoslo Que perdemos Y son productos Naturales Bueno Bueno Ella Digo a mi trabajo A mi peluquería Pero ahí Me dijo Invita A tus amigas ¿Ya? Disculpa Me atraganté Parece que tengo Tantas cosas que decir Que no sé A dónde Cómo empezar Estoy como Atragantá Pero ya Me voy Ya me calmé Así que ya está Bueno Tomo agüita Gracias Añita Voy a tomar agüita Entonces Bueno Ahí En mi centro Llegaron Mis ocho amigas Porque yo tenía Ocho amigas Que siempre Hacíamos De todos Juntas Todo Curso Que había Cosas Que había Y la invité A mi socio Ocho amigas Porque yo Sinceramente Chiquilla Yo soy una convencida Que el encuentro De bienestar Es la mejor manera De ofrecer Los productos Porque yo nací De un encuentro De bienestar Lo único Lo único Que pasó Que la diferencia De un encuentro De bienestar De hace 21 años 20 años 15 años Que andábamos Como queco Andábamos Con todos los productos No era como Con temas Ahora no Pues ahora es con temas Entonces se hace Esos temas Esos productos Antes no Pues se llegaba Con todo Me acuerdo Que en el lapelo Estaba una Con un Lavatorio Con los sales De pie Y le colocaban Otra estaba En la camilla Otra estaba En un sillón Y así Habían de todos Los aromas En mi peluquería Todos Todos los aromas Porque usted sabe Que sacan De todos los productos Y todo lo aplican Y entre esas Obviamente también Estaba Marisa Villone Porque Marisa Era la madre Just de esta persona Y por ella también Marisa estaba ahí Conmigo Ese día En esa En ese encuentro Y ella Obviamente Con esta persona Me aplicaron Uno Treinta y uno Obviamente Con ocho meses Embarazo Chiquilla Acá Y yo comentaba Que me dolía la cabeza Entonces me aplicaron Y ustedes saben Todas las personas Que sufrimos De dolores Que a veces Cuando estábamos Con el dolor Los ojitos Eran así Chiquititos ¿Cierto? Y yo sentí Que mis ojos Abrieron así Y me dijo Me que callan Y después Y después de eso Obviamente En ese tiempo El kit Sinceramente Venía solamente Un olio Treinta y uno Y creo que Una cosita chiquitita No venía Nada más Y tenía un valor Más menos alto Para ese tiempo Y era un bolso azul Con más Más folletería Que producto Y eso es todo Lo que Yo recibí Cuando me incorporé Porque debido A esa demostración Yo me incorporé Después de esa Demostración Yo obviamente También Incorporé A mis amigas Porque yo De verdad Que yo no quería Andar vendiendo ¿Saben ustedes Cuando ustedes Dicen a alguien Es que yo no sé Vender Yo era una de esas Yo no sabía Vender ¿Y qué iba a vender? Si yo no iban Yo tenía mi peluquería Yo no necesitaba Andar vendiendo Porque yo todavía Tenía mi trabajo Así que yo no me interesaba La venta De verdad Que lo comentaba así Entonces En ese entonces Todavía tengo A mi Lili Carrasco Lilian Carrasco Ella Era Es una de las amigas De ese antaño Que todavía es De Yus Hace 21 años Juntas Y es una de las Que todavía está Porque incorporé A toda mi amiga Yo le dije ¿Sabes qué? Incorpórate Compra directamente A la compañía Y tú haces tu pedido Y tú obviamente pides Porque de verdad Que yo tampoco Voy a andarte cobrándote Cuando le dicen Que yo soy mala Para cobrar Y yo soy así ¿Ya? Yo tampoco Yo iba a andar cobrando Entonces a todas Le di la oportunidad De incorporarse Bueno ¿Qué pasó ahí? Que de verdad Lo único que produjé Es que se formó Una línea de ojo mío Que yo no me di cuenta Incorporé personas En ese tiempo Ya El plan de carrera Era muy complicado Para ser líder Había que tener noche Pero yo no tenía Noción de eso Porque no estaba en mí De hacer obviamente El liderazgo A la vez que Obviamente En cuento corto Y no me di cuenta Cuando alguien dice Yo llegué al líder Y no me di cuenta ¿Cómo? Eso soy yo Porque formé mi equipo De verdad Y mi grupo Mi grupo directo Se llama Hipérico ¿Y sabe por qué me gustaba? Porque el hipérico El nombre científico Es la hierba de San Juan Es la hierba del estrés Entonces yo Pasé un nivel de estrés Muy alto Donde yo llegué a Yus Por eso Y es por eso Que le colocamos Yo creo que Lilita En ese tiempo Estaba parte del staff No era parte Del plan de carrera Y con Lilita Ahí estábamos Viendo los nombres ¿Qué hacer? Y qué sé yo Y ahí nombramos Hipérico ¿Ya? Que es obviamente La planta Que para mí Era como liberadora De estrés Y ahí Llegué a ser líder Pero no tenía idea De lo que era ser líder Si era una cosa Como que llegué Y va Y ahora llegué A ser líder Tuve que aprender Chiquilla Les digo Todas las nuevitas Que están ahora Dentro del plan de carrera De hecho Incluso del año pasado Ahora Si es que no es antes Es tan fácil Haber ser líder Y tienen Tanto para ser líder Que antes nos costaba Antes teníamos que Aprender Qué era ser líder Teníamos que Yo no tenía idea Lo que era Hacer una reunión Una capacitación Tuve que aprender Buscar información Buscar información ¿Sabes qué? Parecíamos De esos libros Gordos de Petito Que imprimíamos Toda la información Buscamos Googleamos ¿Ya? Toda la información Que nosotros queríamos La buscamos La Googleamos ¿Ya? Y ese Cuando yo comencé Era un plan De carrera De Que ustedes Lo hubieran Conocido Chiquilla Pero no es por nada Pero era así No se ganaba Nada Chiquilla Nada Si lo único Que te motivaba A ti Era El bienestar ¿Ya? Pero luego Cambió mucho El plan De carrera ¿Ya? Y ahí Dame un segundo Y ahí Obviamente ¿Para qué decir Ahora el plan De carrera De ahora? De la chiquilla De ahora Es increíble Como ha ido Cambiando Este plan De carrera Maravilloso Y es muy fácil Ahora salir Solamente Las que quieren ser líder Tienen que quererlo Primero que nada Yo siempre digo Porque hay consultoras Que tienen todo Para ser líder Tienen las cuatro Incorporaciones Tienen la venta La venta del líder Tienen incluso La venta grupal Pero no quieren ser líder Ahí cambia la cosa El querer El desearlo El anhelarse El líder De grupo Porque ser líder De grupo Significa que Esas personas Que tú invitaste A la compañía Confiaron en ti Quisieron ser parte De tu equipo No quisieron ser parte Simplemente de yo Sino que parte tuya Porque la Mónica González Lo invitó Porque la Anita Ana Anita María Lo invitó Porque la Maca Lo invitó Eso ustedes Tienen que hacer Y de ahí Obviamente Para adelante Con Como dice ahí Con la canción Con sube y baja Que a veces Estamos un día abajo Y un día arriba Y así parecemos Así como Esos toboganes Que estamos Para arriba Para abajo Para todos lados Pero es emocionante Si las cosas parejas A veces Pero las cosas Así Para que andamos Con cosas A todos nos gustan Las emociones Y sabe que Ahora me estaba acordando Lilita Que el año pasado En el periodo 10 2020 Fue donde llegué A la dirección Después De tantos 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 Sube Y baja Baja Y sube Como ese tobogán Que estaba así En el periodo 10 Del 2020 Es donde llegué A la dirección Y les digo una cosa En marzo Del 2020 ¿Saben cuántas Líderes yo tenía? A ver Ahí pongan en la chat A ver cuántas líderes Ustedes creen que yo tenía En el marzo 2020 A ver Pongan en el chat Yo voy a mirar la chat ahora Marzo 2020 ¿Cuántas líderes Cree usted que yo tenía? A ver Mixi Mixi ganó La Mixi Valenzuela ganó Marzo 2020 ¿Ya? Yo tenía dos líderes ¿Y sabes qué? Porque tú sabes que el 2019 Es una contingencia ¿Cierto? Una contingencia Que en lo personal Para mí Fue peor que un huracán Me subieron Me bajaron Me patearon Me tiraron Para arriba Me tiraron Para abajo Todo Se me derrumbó Todo lo que yo tenía armado Se vino abajo Mis líderes Gracias Anita Jimena Mis líderes Todo Y las únicas Que se quedaron Conmigo Se puede decir Entre comillas Fue Lina Carrasco Y la Sandra Que son mis dos Hijas directas Y en marzo 2020 Son las únicas Que yo tenía Y cuando vino Máxima Después de esta pandemia Que nos metió adentro A las casas Y yo era de todos los días Salir de mi casa Porque yo hacía terreno Todos los días Yo no No sabía lo que era mi casa Todo el día estaba afuera Yo dije ¿Qué hago ahora? ¿Cómo? ¿Cómo hago este trabajo Si nos están encerrando? ¿Cómo llevo bienestar Si yo no puedo transmitir Este aroma Exquisito a las personas? ¿Cómo si yo no voy a poder Tener ese contacto Con los clientes? ¿Cómo voy a llegar? Bueno, tía Marisol ¿Cómo voy a llegar A mucha gente? Si voy a estar encerrada Para mí de verdad Incluso ¿Sabe qué es lo que Dije? Bueno Tendré que bordar Tendré que tejer Me preparé Para sentarme en el sillón A bordar y a tejer Honestamente se los digo Pero me engañaron ¿Sabe usted? Me siento engañada Porque no pude ni bordar Ni tejer Todavía tengo la lana ahí Bordé una sola Una o dos toallas No bordé más Porque me encanta bordar Porque tuve que aprender Esta metodología nueva De trabajo Si ustedes creen Que esto yo lo sabía No tenía ni idea Tuve que aprender Lo que es Zoom Lo que es Facebook Live Tuve que aprender Tengo mi canal de YouTube Tuve que aprender A hacer Cómo grabar Los videos de YouTube Cómo subirlo a YouTube Cómo compartir Miren los primeros videos Yo misma me digo Misma Oh Digo yo Linda Brenda Así es Todos tuvimos que aprender esto Mire Aprendí Incluso Todas las críticas Que recibí Porque igual Uno recibe críticas Pero son muy buenas Yo todas las críticas Tanto en positivo O como en las negativas Yo la tomo Obviamente La reverso a positivo Que se me vio la papada Que el brazo estaba muy gordo Que Pero es que ¿Por qué hablas así? Tuve que aprender Oratoria Hacer curso de oratoria Tuve que Tratar de estirar Un poquito la papada No me hice No me operé No me operé No, para nada Tuve que aprender Cómo poder verme bien En pantalla Me hice un curso De automaquillaje Porque el maquillaje En Zoom Es diferente El maquillaje Que tú te ves En la casa O sea Usted me ve maquillada Pero aquí mi familia Me ve súper maquillada ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender Todas esas cosas Cuando uno Está en esto De la virtual Y todo eso Lo fui aprendiendo Y cada comentario Que me llegaban Que me llamaban Para decirme esas cosas Yo lo tomaba En positivo Y eso me hacía Que tenía que estudiar más Que tenía que Buscar más información Todavía estoy haciendo Cursos online ¿Ya? Todavía cada vez Aprendo más Linda, Mane Gracias Y cada día Incluso en mi casa Tuve que contratar Dos servicios De internet Porque con cuatro Conectados Todo el día ¿Para qué les digo Cómo se cae el internet? Tengo tanto Tengo dos Dos internet En mi casa Uno específicamente Para mí Y otro para la familia Para que no se me vaya cayendo Aunque aquí Donde estoy En este momento No tengo los dos Porque no estoy En mi casa habitual Pero sí Aprendí muchas cosas Pero todo lo aprendí Todo lo estudié Me faltan muchas cosas Hay algo que todavía No manejo bien Que el Instagram Linda, Trichita hermosa Te quiero un montón Obviamente El Instagram Para mí todavía No es muy amigo Ah, soy bien honesta Yo no manejo mucho Estoy ahí Tratando de trabajar Un poco el Instagram Pero en sí Todo eso Lo aprendí Y es por eso Que desde marzo Veinte Veinte Después En marzo Veinte Veinte Se nombró Otra líder La tercera En abril Se nombró Otra líder La cuarta En mayo Se nombró Otra líder La quinta En junio Se nombró Otra líder La sexta En julio Se nombró Otra líder La séptima En agosto Se nombró Otra líder La octava En septiembre Se nombró Otra líder Se recalificó Otra líder Que ahí se recalificó Mi hijo Ahí obviamente La novena Y al último Mi conchito La carol Covarrubia Que fue ya En octubre Ya para empezar El periodo Y ahí Se nombraron Las diez Líderes En el Veinte Veinte Chiquillas La lloré Toda Porque no lo podía creer Lo que habíamos formado Porque fue método Trabajo Muchos métodos Mucha metodología Trabajo chiquilla Esto no es una cosa Que Ah Que la Mónica No hizo nada No movió un dedo Porque sería mentiroso Ya Hice mucho trabajo Sí Sí Gracias Marisita Es Es trabajo Ver Pero ¿sabe qué? Ese trabajo No fue forzado Fue porque realmente Las chiquillas querían Que eso es lo que más Me Me tenía Yo siempre digo Soy una agradecida Del equipo que tenemos Porque gracias A ellas Yo estoy donde estoy yo Gracias a ellas Yo todavía Sigo en yus Si no fuera por ellas Yo ya no estaría en yus Y eso es lo que uno Siempre agradece Siempre De toda la forma Minda Maquita De toda la forma Uno va creciendo Y ahí tuvimos que aprender Aprender Obviamente Estas conexiones Sacando ideas Estudiándolo todo ¿Ya? Y de Incluso ahora Sigo estudiando Y sacando una carrera Ahora este año Empecé a estudiar Sacar Sacar mis estudios ¿Ya? Porque entre todas las cosas Que te pasan de la vida Yo dejé de estudiar A los trece años Esto pocas personas Lo saben A los trece años Yo tuve que dejar De estudiar Pero una situación Que pasó con mi hermano Mi hermano murió Cuando yo tenía trece años Mi padre Mi amigo Mi compañero Que me llevaba Al colegio Que íbamos juntos Al colegio Hubo una situación En el colegio Murió el estrocutado En el colegio En Tocovilla Y eso Nos marcó Con familia Mi hermana Mi mamá Se enfermó Se especializó Y yo tomé La decisión De dejarme Quedarme a cargo De la familia Y yo no quería estudiar A mí no me interesaba Estudiar Así que yo Dejé los estudios Y de verdad Es algo Que yo decidí Y no me arrepentí Nunca Pero este año Mis hijos Bueno Siempre mis hijos Me han motivado Que yo estudie Me dice mamá Me dice Usted sabe tanto De la vida Porque todo lo que he aprendido Saque su estudio Porque igual Le va a ayudar Y yo empecé Ahora este año Y estoy estudiando Para sacar mis estudios Este año Ahora en la nocturna Online Me ha sido Totalmente Así como Oh Yo digo Que me metí Porque estudiar Ahora en este tiempo Que cuesta Chiquilla Prueba Pero saben Que el otro día Me dieron las notas Y yo estaba asustada Yo dije Que notas tengo De primer semestre Y saqué un seyuno Y yo quedé así Y quizás Que me cuesta Porque de verdad Y ahora Vamos al segundo semestre Y tendríamos que Entrar al segundo semestre Y compañeros ¿Y saben qué Es lo que aprendí ahora? Que la conectividad Es difícil Para muchos Estudiar ahora A los niños Es tan complicado Sabes que yo El otro día Terminé mal En una clase Porque un compañero Dijo Profe No tengo Puedo ir al Al colegio Porque nadie Ni va al colegio Nadie Todo es online Es que en mi casa No tengo internet Y me cuesta conectarme Con los pocos minutos Y sabe qué Me partió el alma Me dejó tan mal Eso Porque yo como mamá Me preocupo De que mis hijos Estudien bien Que tengan buenas ahí Y que no puedas poder estudiar Un joven no puede estudiar Porque no tiene Los minutos suficientes Para poder estar conectado Eso es lo que viven Los jóvenes ahora Sabes que Esa vida estoy viviendo Ahora con estos jóvenes Y me la paso bien Me entretengo Con los chiquillos Bueno, hay personas Más adultas también Pero hay de todo Y eso es gratificante Y eso que yo digo Al chiquilla Todo se puede en la vida Todo 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 Solamente Tienen que quererlo Y no es fácil Porque yo digo Mire Esto es lo que voy a mostrar El año pasado El año pasado Comencé con muchas Entrevistas Ya Todas las personas Que están acá Me acompañaron A muchas entrevistas Entrevisté a todos ellos Ya Entrevistas lindas Maravillosas Que me motivaron A todo Y Gracias a todo ese equipo Todas esas personas Que las fui entrevistando Y ellos Estas entrevistas Chiquillas Si ustedes pueden Entrevistar A sus consultores A sus líderes Háganlo Porque eso motiva A la gente Escuchar Que otra persona Tiene Las mismas Dificultades De ti Las mismas cosas Que Les costó Que Que son jóvenes Que son dueños De casa Que son personas Mire El otro día Una consultora me dijo Es que yo no me puedo Dedicar a Dios Porque soy ingeniera Perdóname Así le dije Y Tengo una ingeniera Una Karen Gutiérrez Que ella siendo ingeniera Siendo mamá Trabajando presencial En ese tiempo Yo la entrevisté Como consultora Mamá Ahora es líder Y tiene un Y sacó otra líder Ahora Siendo nombrada Ahora poco Porque fue la Esa es la última líder Que nombré Ahora poco Y ella ya tiene Una hija Líder Entonces Aquí no hay Pueden ser dueños De casa Pueden ser Personas que Todo el que quiera Puede Todo el que Quiere hacerlo Lo hace Y sabe que También entrevisté A la parte del staff Para que la gente Se hiciera más amiga Del staff De una Carolita Que es maravillosa De una Daniela No me dejaron Entrevistar a los demás Digo Tiro Porque están muy Y colapsa De tiempo Los pobres Ya Conocieron Un Antonio Que no lo conocen Habitualmente Más cercano Sintieron Al Sergio Guajardo Cuando hubo Eso de las charlas De oportunidad Disculpenme Pero la idea Salió de nosotros Con humildad Se los digo Porque salió De ahí De una Pati Montenegro Que dijo ¿Cómo no podríamos Ser de parte De la compañía Una charla De oportunidad? Y ahí Sergio la tomó Una Lorena Soto Que es seca Yo la mandé Le pedí por favor Que me ayudara Con la estrella Yuz Chiquilla Los que tengan Problemas Con la estrella Yuz Lorena Soto En una seca Yo digo Que para mí Ella es maravillosa Vende piedras Yo digo Mueve montañas Y todavía De cuando Les voy recordando Los videitos Se los voy Mandando al grupo Y todas Las papas Y la gaviña La Lili Miranda También estuvo Con nosotros Una Andrea Canales Que no es No es Del país No hay nada Pero Andrea Canales Para mí También es inspiradora Que también la invité Hay muchas Muchas Que las invité A una Sandrita La Andrea Pizarro La Marcia Rubina Fue mi última entrevista Que tuve hace poco Es una líder Linda Brechosa Mi Marcia Rubina Ella para mí Es una power Es una Que tiene Todo 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 Para llegar Pero Mucho más arriba Y me encanta ¿Sabe por qué me encanta? Porque su prioridad Son los hijos Y yo siempre digo Eso Mi meta Fueron mis hijos Mi enfoco Fueron mis hijos Y les digo más Déjeme ver Ellos Son parte Fundamental De mi vida Ellos Ellos son mi familia Ahí está mi esposo Mis dos hijos Y hasta Michael En uno de los aniversarios Que asistimos Presenciales Michael También es un Hijo Y un hijo Yuz ¿Ya? Él ¿Saben qué? Él Mi hijo Vio El plan de carrera Más que yo Lo que Lo que sí No queremos Que pierda El foco del estudio Él sigue estudiando Que saque su carrera Pero él Él me dijo Mamá Yo Trabaje donde Trabaje Voy a ganar Tanto como Gano en Yuz Y yo quedé así Pero sí Pero sí Me dijo Porque yo sé Que uno puede Ganar más Y yo se lo puedo Decir ahora Que sí Ahora sí Que sí Se puede Ganar Yo nunca Nunca Ni en mi sueño Sinceramente Se los digo Pensé Ganar De lo que estoy Ganando Ahora Y de verdad Es algo Que se agradece Todas las veces El cheque Que me llega Cada periodo Es un cheque Que es algo Que mi marido Le digo Mi esposo Él trabaja En una compañía Minera Pero Igual Él tomó La decisión De ya no subir Más a la mina Bueno La compañía Tomó la decisión De no subir A la mina Porque obviamente Por los contagios Él está haciendo Trabajos presenciales Pero él está pensando Ya en retirarse Y ¿sabe Qué es lo que le dijo A su compañero? ¿Para qué voy a trabajar Si mi señora Gana el doble que yo? Y yo quedé Perdón ¿En qué parte Me perdí? Dije yo Así que mi esposo Está pensando En retirarse De la compañía Y obviamente Sabe Que eso va a servir Para que Tengamos más apoyo Y en el caso mío Él es fundamental Él me apoya mucho 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 O sea Es que ni se imaginan Todos los que me apoyan Yo creo que Las chiquillas que lo conocen Saben Como él me apoya Yo no tengo problemas Si yo no tengo que cocinar El cocina Él me dice Yo le hago los platos O sea Todo Todo Él me apoya Él es Alguien que no Nunca Nunca se ha sentido menos Todo lo contrario Pero él Él es un agradecido Y él Me ha apoyado Ha tenido paciencia Y yo siempre Y yo siempre Le digo Que me perdonen Por una situación Puntual que pasé Y eso A ellos Le afectó Y eso Lo único que no me perdone Es que le haya afectado A ellos Pero en sí Siempre Agradezco Que ellos sean parte Importante Mi venja Que es el que tiene 21 años Que está ahí Él está estudiando De ingeniería Y de igual manera Dice Mamá Aunque yo trabaje En la ingeniería Y me vaya a donde No voy a ganar Más plata que usted Y yo digo Pero hijo Si tú tienes que trabajar Lo que tú necesitas Sí Marcia Excelente compañero Y él la conocen Mis niñas preciosas Conocen lo que él es Para nosotros Y por eso Que digo siempre Gracias 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 a esta familia Por eso cuiden Su familia Hagan la parte De ustedes Hagan la parte De este proyecto Que ustedes tienen Ya No No se quiten Obviamente La oportunidad De poder Llevarlos Yo no sé Si tengo Y nada más Que agradecer Gracias 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 Esto lo hice El 2020 Sí Me deja brillar Sí Con mi esplendor Marcia Así es Esto es lo que logré El 2020 Esto es Es mi línea Directa Boniquita Te quedaste sin voz Te quedaste un poquitín Aló ¿Me escuchas? ¿Sí? Ah ya ¿Me escuchan bien? Sí Tremenda paciencia Karen Ahí está Bueno Ahí está Sandra Sandra Que tiene su Tremenda Tremenda dirección La usana ¿Ya? Imagínense Invitar a alguien A la compañía Yo invité Yo invité a Sandra Gómez Que aparte Mi prima Ya que yo La invité A ser parte De mi equipo La Lili Se nos cayó La Lili Se nos fue Ya no importa Ahí volví Ah ya Qué bueno ¿Cómo que me dijiste Que no me voy a dejar Nunca sola Y me dejaste Estirar ¿Viste cómo es la cuestión? Oye Moni Y lo más entretenido Es que yo creí Que tú te habías caído Entonces te veía así Entonces Siempre me echan la culpa Pero no importa Aquí estoy Ahí está Pero ahora obviamente Ahí está la usana Y está el grupo La dirección Rister Wynn De la JO O sea Es maravilloso esto Es maravilloso Y Y ahí está Mire Esto quería terminar Tener una certificación De aromaterapia Con todas estas Y de eso que me faltan fotos Estas son las consultoras Que trabajaron Pero Maratónicamente Para los encuentros De bienestar Oye Trabajar Para la certificación Fue maratónico O no Vivi O no Marisol Subíamos De un encuentro Mire Un apoyo Un apoyo Entre todas Porque no todas Saben la virtualidad No yo te apoyo Yo te comparto Comparto Obviamente La La sala Se trabajó en equipo De una manera Como les digo Vuelvo a decir Me faltan fotos Pero son las que están Trabajando para ser Certificadas Como aromaterapéutas Yus Entonces tener un equipo Tener un grupo Que quiere lograr cosas Que quiere hacer cosas Es maravilloso Y eso es gracias A que ellas quieren No digo que Yo siempre digo No las voy a soltar O sea Yo voy a estar ahí Pum Tuviendo la ría La blota Pero el que quiere tiempo Va a tener el tiempo suficiente Y saben Que yo las dejo A su tiempo Las dejo tranquilas Ya Pero maravilloso Todo esto Lo que hemos logrado Ese tiempo De verdad Y de ahí siguen Los encuentros de bienestar Los encuentros de bienestar Son importantes De hecho A veces Yo ahora bajé mi nivel Yo solamente Un día a la semana Apoyo Porque de verdad Que yo tengo Obviamente Que hay cosas Que son importantes Linda Marisola Así es Y Pero de verdad De verdad Que a veces Falta día Para los encuentros De bienestar Y se apoyan Entre todas Entre todas De repente Me entero De que hicieron Un encuentro Y se apoyan Una con otra Aquí no hay De que sean De mi equipo Que no eres De mi equipo Aquí no existe eso Aquí todas somos Dirección Ginebra Aquí todas Trabajamos iguales Aquí todas Somos una Aquí no existe El que tú eres Tú De tú No eres mía Aquí no existe eso Y eso Lo que ustedes Tienen que tratar De hacer Amar un equipo Con todas Sin límites Y no De que Ah Que tú eres Ibérico No eres Revolución de luz Y no Aquí todas Trabajamos para todo Aquí es importante Y para último Para despedirme Ahí está Mi árbol Con las últimas Ya líderes Nombradas Yo siempre digo Armo este arbolito Me encanta El árbol este De años Siguen siendo líderes Se han nombrado Más líderes Algunas están bajitas Ahora suben Ya Pero estas son Directamente Dirección Ginebra Y Y vamos por más Y hay algo Que yo siempre digo Y es mi lema Insistir Persistir Y nunca Desistir Ese es mi lema Y eso es lo que Yo quería compartirle Con ustedes Espero Haber Ayudado Haberla motivado No bajen nunca Los brazos chiquillas Todos Todos Todas Todas Pueden Todas Ah Y ese nivel 8 Que esté lleno Ah El 8 De verdad De verdad De verdad Chiquilla Es algo Que se puede Con método De trabajo No bajando La guardia Ya Porque nada Fácil No es que Usted la va a salir Así rapidito Pero método Y háganselo Y Miren Si no es una Sí Marcia Linda Preciosa Si es una vez Va a ser otra vez Y otra vez Y ustedes sigan 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 Si se suma una Si se suma dos Trabajen con esas dos No las suelten No porque sean poquitas No las van No las van a tomar En consideración Sigan con eso Chiquilla Gracias Lilita Por la invitación De verdad Solamente Mónica Mónica Gracias a ti Porque nos has abierto El corazón Pero además La mente Porque Y todo el mundo Que te ve Te conoce Te conoce Exitosa Te conoce No es cierto Con entusiasmo Con garra Y todo Pero Pero nadie sabe Que todo eso Ha sido un esfuerzo O sea Nada es gratis En la vida Nada Nada Absolutamente Y Y Y yo creo que Ha sido un ejemplo No solo para nosotras Sino que para tus hijos Para Tu sobrino Para todo el mundo Que te ve Realmente Estoy agradecidísima De tu testimonio Porque ha sido Maravilloso Conocerte Más aún Si Viste como estaba Ahogá Ah Llegaba a toser ahí De ahogá Tantas cosas Que tenía que decir Si yo te puedo contar Un libro Si querés Otro día Decíamos Contar un libro Vamos a hacer un libro Con todo esto No pero Siempre digo Chiquilla Yo soy una agradecida En este tiempo Yo De verdad Hubiera tenido El centro de estética Yo no sé Que hubiera sido Porque no hubiera tenido A nadie No estaría ganando plata No estaría haciendo nada Y sin embargo Ahora estoy en mi casa Trabajando en la comunidad De mi casa Con mis hijos Y voy donde estén Mis hijos Ya Y miren Hay una cosa Que no es Esta vez Yo sinceramente Soy bien honesta Pensé que mis hijos Y pensé que mis hijos No iban a querer Estar con nosotros Porque ya hemos estado Con mucho raro juntos Pero sin embargo Ellos Planificaron Que nosotros Volviéramos Con ellos A Valparaíso Ellos planificaron Yo tenía Tantas cosas Y háganlo Armen cosas Entretenían Y entretenían Con su grupo Motiven A su grupo Sean Motivadoras ¿Ya? No solamente Por el trabajo Sino que sean Inspiradoras De algo más Y siempre estén ahí ¿Ya? Independiente Cómo estás Cómo necesito Cómo está tu hijo Cómo está tu familia Más allá Siempre háganlo Eso es lo único Que les pido Y vuelvo a dar las gracias Sinceramente No quería Ser merecedora De este espacio Porque yo para mí Ustedes son mejor Referente que yo Solamente quiero compartir Lo que para mí Ha sido importante Urgente Y siempre Resiliencia Vuelvan a inventarse Reinventarse Cada vez que se pueda Gracias Linda Marisa Gracias Gracias por todo No Polilita Mira El lenguaje de seña Todavía no aprendo Algún día Voy a aprender El lenguaje de seña Pero todavía No aprendo Así que si puedes Activar el audio Te puedo Te puedo escuchar Ahí sí Te digo que Terminemos Con esa súper canción Que me encantó Me encantó Realmente Chiquilla Vamos que se puede Se puede Todo lo que ustedes quieran Lo pueden hacer Y lo más lindo De este trabajo Maravilloso Es que podemos hacerlo De donde estemos Sí Mil gracias Moniquita Mil gracias Gracias a ti Por Milita A ti Por todo Por tanto Por siempre estar Eso es lo más importante Esta abuela Que tenemos Es maravillosa Espérame Para bailar Todos a bailar acá La vida tiene momentos malos Donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos En lo que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo Días solo que te desestabiliza Pero yo me quedo Con lo que prefiero visitarme La dicha, porque la vida es un regalo Es un regalo Que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta Donde lo acabe la tristeza Donde canta todo A la marcura nada Cuando se le abre la puerta Una fiesta Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se acuesta La vida tiene momentos Yo sé Que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos En que te besé y te besé Te ponen muros, te ponen trapie Te ponen meta donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo Porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Una gran fiesta Donde lo acabe la tristeza Donde canta todo A la marcura no Solo se le abre la puerta Una fiesta gigantesca Donde la alegría Donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Vamos de él! ¡Hagan a mi canta! ¡Dale! ¡Hagan a mi canta! Pichiquipo, 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 pichiquito Ahora todo el mundo, señores, aquí dicen Pégate, sube la mano, sube la mano Que te quiera ver bailando, te quiera ver bailando Pégate, sube la mano, sube la mano Que te quiera ver, que te quiera ver, que te quiero ver Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta Tiene que empezar un baile muchísimo ya Como una gran fiesta, es la alegría, donde la alegría Usted porque se despierta, ya nunca más se acuesta Vamos, Riki, arriba, los brazos Riki, arriba, los brazos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, eso Un abrazo a ustedes, chiquiá Felicitaciones y un abrazo gigante a todos, a todas, a todas Un abrazo gigante a todas, a todas Y tengan un lindo, hermoso fin de semana ¿Ya? Y como dijo la Mónica, disfruten su familia ¡Las amo! Besito, cuídense Besito, gracias Gracias, Mónica Gracias, gracias Gracias, gracias Chao, chao